Bueno, después lo edito y... Se había conectado otro coso para escuchar, por eso no me di cuenta. Pero ahora sí suena. ¡Oh! No, no, no. No, no. ¿Qué fue? What the... No, no, no. ¡No, no, no! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. ¡Fallé uno! ¡Ah! 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 Fernando, eh... ...desde la última actualización... ...habilitaron el modo dock, porque antes no se podía. ...dato, eh... Pero sinceramente, es más difícil con controles, que sin la pantalla táctil es más difícil ...que la chucha, porque te limita más. Pues voy a ocupar los... ...tengo de ocupar dos veos, a menos que estuviera así, igual se podría... ...habilitaron el ten talento, igual te voy a ocuparlo... ...ah! 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 Este con dos pulgares va a cago, yo no. Cerverus. Cerverus. Ay no perdí ninguna. ¡Suscríbete! 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 Sí pero ya recién creo que hago stream en la próxima semana. Y para YouTube. ¿Qué me está pasando? Ah, van juntos por esos viertos. ¿Qué onda si va a pedir? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.